Yo era una niña del pueblo, era feliz, de pronto una princesa me volví Y ahora debo entender como hacerlo bien, tanto que aprender Nueva familia y en el castillo estar, y a la escuela real ir a estudiar Un mundo encantado que conocer, emocionado de ser A descubrir que es la real, está por vivir Y sin cambiar ni la aventura se encontra Es mi momento y yo Es más grande que soy Sofía Primera Yo era una niña del pueblo, era feliz, de pronto una princesa me volví Y ahora debo entender como hacerlo bien, tanto que aprender Nueva familia y en el castillo estar, y a la escuela real ir a estudiar Un mundo encantado que conocer, emocionado de ser Sofía Primera A descubrir que es la real, está por vivir Sofía Primera Y sin cambiar ni la aventura se encontra Sofía Es mi momento y yo Sofía Es más grande que soy Sofía Primera Sofía Primera Sofía Primera Sofía Primera Sofía Primera